Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, mostró su rechazo a la ley anti-inmigrante que aprobó el Estado de Oklahoma. Esta legislación, que entra en vigor el próximo 1 de junio, crea un delito estatal denominado ocupación inadmisible, el cual se comete cuando una persona ingresa de manera intencional y sin permiso a Estados Unidos y permanece en dicha entidad sin contar con la autorización migratoria correspondiente. También incorpora una cláusula que prohíbe a cualquier municipio de Oklahoma declararse ciudad santuario. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo una nueva vinculación a proceso contra el exdirector de Segalmex, René Gavira, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Actualmente, el exfuncionario enfrenta otros tres procesos penales por desvío de recursos públicos que estaban destinados a la compra de leche y granos básicos, así como por autorizar la compra de bonos bursátiles. El Banco de México amplió seis meses más la suspensión del pago mínimo de deudas a tarjetavientes de los municipios afectados por el huracán Otis en Guerrero, es decir, que tendrán hasta octubre próximo como plazo para no realizar el pago mínimo exigido en sus saldos contraídos por el uso de tarjetas de crédito. Esta medida aplica para créditos, préstamos o financiamientos. Este miércoles se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, con lo que no pueden circular los autos con hologramas 1 y 2, así como los que tengan engomado rojo con holograma 0 y doble 0. Además, exhorta a la población a no realizar actividades físicas al aire libre entre la 1 y las 7 de la tarde. En noticias internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno romperá relaciones diplomáticas con Israel por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza. Petro acusó a Israel de tener un presidente genocida y aseguró que si muere Palestina, muere la humanidad, por lo que no se les puede dejar morir. Esta y más información en punto de las 18 horas por Informativo 14.